Nosotros nos encargamos de hacer las campañas para que los países, miembros de la OEA, voten a favor de la intervención. Y hay otra presión que podemos hacer. Y es a la OEA. La OEA siempre. Con Almagro. Pero la OEA ha hecho intervenciones militares. Estados Unidos también. Pero la OEA. La OEA. Muy Almagro. Le hago un llamado. Yo lo he preguntado. Usted ha hablado en el programa. Y usted se ha enlazado con nosotros. Y se ha puesto siempre de parte de la libertad y la democracia. Usted es un defensor de la libertad y la democracia. Ustedes pueden pedir una intervención. Llévenlo a votación. Por favor. La OEA. La OEA. La OEA. La OEA. Gracias.